Triángulos rectángulos. Vamos a hablar y hacer una introducción a triángulos rectángulos, ver alguna fórmula que necesitamos para resolver problemas con triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo primeramente es un triángulo cualquiera que tiene un ángulo recto. Un ángulo recto es aquel que tiene 90 grados. Este, por ejemplo, aquí dibujé un triángulo donde tiene un ángulo recto que normalmente lo representamos como un cuadradito y un puntito o a veces solo un cuadradito que indica que estos dos lados están formando un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Por eso lo reconocemos que es un triángulo rectángulo. Pues cada triángulo siempre tiene tres lados. Aquí hay un lado, dos lados, tres lados. El lado más largo del triángulo rectángulo se llama hipotenusa y los dos lados más cortos que forman el ángulo de 90 grados se llaman catetos. Normalmente a los ángulos los representamos con letras mayúsculas como A, B, C o otras letras y con una pestañita arribita. O a veces usamos el alfabeto griego como A, B, T, T, E, Y, D y diferentes letras griegas para representar. Aquí, por ejemplo, anoté A, B, C para representar los ángulos, normalmente los ángulos agudos. Estos dos ángulos son ángulos agudos que son ángulos menores que 90 grados. Este es el ángulo recto que vale 90 grados. Tres cosas importantes que yo debo saber para poder resolver problemas de triángulo rectángulo. Primero que la suma de los ángulos internos, si yo sumo los tres ángulos internos de un triángulo cualquiera, en este caso del triángulo rectángulo, suman 180, lo que aquí anoté como A más B más C igual a 180 grados. Es lo primero que debo recordar. O simplemente, como ya sé que uno de ellos vale 90, podría decir que los otros dos agudos, en este caso se llama B y C. O también podemos usar los ángulos de adentro, alfa y beta, suman 90 grados. Puedo usarlo cualquiera de esas relaciones. No es que siempre vas a decir alfa más beta es 90, porque te pueden cambiar las letras. Simplemente usa las letras que te den en el ejercicio. Los dos ángulos agudos debes sumar 90. Y si usas los tres, los tres suman 180. Eso lo debes tener bien claro y te va a permitir calcular un ángulo cuando ya conozcas alguno de ellos. Otra cosa que debo saber, según la condición, si podemos llamarle así, es el teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice Pitágoras? ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? En todo triángulo, en este caso rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que lo abrevié de esta manera. El lado más largo se llamaba hipotenusa. Ese lado lo elevas al cuadrado y equivale a sumar los cuadrados de los otros dos lados que se llaman catetos. Eso es Pitágoras. Yo aquí anoté, por ejemplo, un triángulo, donde aquí le llamé ABC con letras mayúsculas, los ángulos ABC. Y sus lados opuestos normalmente usamos las mismas letras con minúsculas, en caso que usamos mayúsculas y minúsculas. Y por lo tanto, para este triángulo que acabo de dibujar aquí, la hipotenusa es el lado A, que es el lado más largo. Por lo tanto, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso, los catetos vienen a ser B y C, la suma de los cuadrados de esos dos catetos. Puedes cambiar la letra que uses en tu triángulo que vas a resolver el problema. O sea, no te memorices la letra, digamos, A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado, porque te van a cambiar las letras en los ejercicios. Memorízate el teorema que dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Tercera condición, o llamámosle así fórmula, que puedes aprenderte, son las funciones trigonométricas, o también conocidas como razones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son 6, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Pues por cuestiones prácticas y normalmente en las calculadoras sencillas, vienen estas tres funciones, seno, coseno y tangente, pues justamente por lo menos estas tres primeras te debes aprender. Lo que me hace, o lo que me relaciona una función trigonométrica es, mediante razones, me relaciona ángulos con lados. Aquí va a venir un determinado ángulo que puede ser A, B, C, alfa, beta, lo que vamos a usar. Y hay que tratar de aprendérselo de memoria por lo menos las tres primeras, que son las más usadas. Aquí es igual la función seno, equivale a la razón del cateto opuesto entre la hipotenusa. La función coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa, y la tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Si te quieres memorizar las otras tres, simplemente son su recíproco, es decir, lo contrario. Fíjate que cotangente es lo volcado de tangente, es cateto adyacente sobre cateto opuesto. O sea, estos dos tienen alguna relación. La función secante es su recíproco de la función coseno, o sea, está lo invertido, fíjate, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la función cosecante es lo invertido de cosecante, es hipotenusa sobre cateto opuesto. O sea, si te memorizas las tres, las otras las inviertes, nada más. Pero estas tres son las básicas que debes memorizártelo. Ahora, tú me dirás, ¿cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente? Habíamos dicho al inicio que un triángulo rectángulo tiene dos catetos, pero no te dije cuál era opuesto o cuál era adyacente. Justamente porque depende de la posición del ángulo. Voy a dibujar nuevamente por acá el triángulo. Si yo hablo de un ángulo que esté por aquí, por ejemplo, en este ángulo agudo de aquí, ¿cuál de estos dos catetos va a ser mi cateto opuesto? Ya sé que el más largo se llama hipotenusa. Estos dos son catetos. Pero uno de esos catetos es cateto opuesto y el otro es cateto adyacente. Ahora, ¿cómo yo sé cuál es el opuesto o cuál es el adyacente? Pues el lado que está opuesto a mi ángulo, es decir, este lado de aquí, este que está aquí al frente, es su cateto opuesto. Y el que está adherido, que está junto al ángulo, este cateto va a ser mi cateto adyacente. Y el más largo es la hipotenusa. Lo podemos anotar si queremos por ahí. A ver, este es su cateto adyacente, lo voy a abreviar así. Este es su cateto opuesto y esto es la hipotenusa. Estoy abreviándolo. El del frente, el lado que no choca al ángulo. O sea, estos dos lados forman al ángulo, fíjate. El lado que no choca con mi ángulo, que está al frente, es su opuesto. Y el que está junto al ángulo es mi adyacente y el más largo siempre la hipotenusa. Si yo cambio de posición el ángulo, el mismo triángulo, si quieres, mira. Yo lo cambio el ángulo aquí, a este otro ángulo. Ya no es lo mismo. El lado más largo sí va a ser lo mismo la hipotenusa. En este caso, el lado que no choca a mi ángulo es este lado. Este será mi cateto opuesto y el que está al ladito, mi cateto adyacente. De esa manera podemos diferenciar cuál es opuesto o adyacente rápidamente. Ahora, ¿cómo lo vas a usar esto en los ejercicios? Te invito a ver mi lista de reproducción que se llama triángulos rectángulos. Donde tenemos bastantes ejercicios resueltos respecto a aplicaciones de triángulos rectángulos. Ahí puedes ver el curso completo de ejercicios resueltos. Lo que quería mostrar en este video es como un formulario que debes memorizarte para ver qué fórmulas usamos dentro de triángulos rectángulos. Simplemente para concluir el video, voy a hacer algo rápido por aquí. Siempre en un ejercicio, a veces te van a dar, por decir, de dato dos lados. Si te dan de dato dos lados, no importa si es la hipotenusa o los dos catetos. En ese caso, para encontrar el tercer lado, puedes usar el teorema de Pitágoras. Si tienes de dato un ángulo y te falta uno de los ángulos agudos, puedes usar la suma de ángulos. Pero si te dan de dato un ángulo y un lado, o sea, siempre para poder resolver el triángulo, van a haber dos posibilidades. Una es que te den de dato dos lados. Y la otra es que te den de dato un ángulo y un lado. Supongamos el primer caso, que yo tenga este lado y yo tenga este lado. Yo le estoy poniendo, estas letras estamos anotando. Para poder encontrar este tercer lado de aquí, necesariamente aplicas el teorema de Pitágoras. Y para encontrar los ángulos de aquí, vas a usar funciones trigonométricas que te relacionen dependiendo cuál ángulo quieras calcular. Pero supongamos que ahora yo tengo de dato este ángulo y un lado cualquiera. En este caso, vas a empezar con una función trigonométrica cualquiera dependiendo que te relacione, en este caso, el opuesto. Si quieres buscar primero el adyacente o la hipotenusa, dependerá cuál quieres encontrar primero para ver cuál función vas a utilizar. Y puedes usar una función trigonométrica para encontrar un lado, o si quieres para los dos lados también. O si usas una sola función trigonométrica para encontrar el otro lado, ya puedes usar Pitágoras o otra función trigonométrica. Pero para encontrar el otro ángulo, necesitas usar la suma de ángulos. Esto que acabo de explicar, algo a lo rápido aquí, lo vamos a ver en muchos ejercicios que tenemos en la lista de reproducción que se llama Triángulos Rectángulos. No te olvides verlo, ir a mi canal Profe Santiago Velázquez, entra a la opción de Listas de Reproducción, busca el título que diga Triángulos Rectángulos. Y ahí tenemos un montón de ejercicios relacionados a la aplicación de todas estas fórmulas. No te olvides seguirme en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok, estamos como Profe Santiago Velázquez.